¿Qué te puedo decir? Nada, una locura. Ganar acá después de 17 años, no lo podemos creer, la verdad todavía no cae. La clave fue como lo preparamos en la semana, sabíamos que era una final, más que una final. Lo preparamos muy bien martes y jueves y nada, hicimos lo que entregamos y haciendo eso nos va bien. Me tocó jugarlo, me tocó perder por 30 puntos y tenía una espina clavada, ganarlo acá es todo un plus, la verdad muy contento. Queda un montón, ahora nos toca ir a Rosario, una parada durísima, viene bien Rosario, no sé cómo salió, pero viene muy bien y allá es más difícil todavía, a preparar el lunes, martes y jueves como todos los partidos.